Música Señora tengo un amigo que se está moviendo loco Tengo un amigo que se está moviendo loco Porque se quiere comprar esto de lo que yo compro Porque se quiere comprar esto de lo que yo compro Ese amigo que yo digo era un pobre campesino Ese amigo que yo digo era un pobre campesino Porque se quiere trabajar y ahora es mi enemigo Porque se quiere trabajar y ahora es mi enemigo El envidioso, el envidioso, el envidioso Le llaman el envidioso, el envidioso, el envidioso El envidioso, le llaman el envidioso Gracias por ver el video. 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 No, no, quítate de ahí, no te metas, esto es entre mi y yo, porque esto se lo buscó él, pa' que aprenda a respetarme que coja esta pelota, pa' que vea lo que es mal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.